Música Primero Miguel, ¿cómo estás? Muy bien Encantada de verte y cuéntame, ¿cómo ha sido este proyecto para ti, Vestidas de Azul? ¿Qué cositas se vienen? Bueno, se vienen cositas preciosas, al final Vestidas de Azul es como un paso atrás a nivel de echar la vista atrás porque en veneno abrimos un universo pero con Vestidas de Azul se hace un pasito atrás con la mirada para ver las que abrieron camino básicamente Vestidas de Azul habla de las pioneras, de aquellas mujeres que en los años 80 abrieron camino cuando todavía era muy complicado y es lo que hacemos en Vestidas de Azul, hacer una serie con mucha responsabilidad, con mucho cariño, con mucho tacto pero hablando precisamente de esto, de todas aquellas mujeres que abrieron camino y que gracias a ellas tenemos los derechos que muchas podemos disfrutar hoy en día Y sobre todo eso te voy a preguntar, yo espero que algún día no sea necesario recordar a la gente los derechos de las personas trans espero que un día no sea necesario porque lamentablemente es necesario y más hoy en día con todo lo que se está dando No, vienen tiempos muy negros, desgraciadamente, vienen tiempos oscuros Vienen tiempos muy oscuros, Winter is Coming y desgraciadamente toca mucho seguir manteniendonos firmes para poder reivindicar y reclamar los derechos que son de todas y todos y que son necesarios entonces más que nunca una serie como esta precisamente lo que hace es visibilizar y dar voz a todas aquellas mujeres que desgraciadamente durante mucho tiempo han sido invisibilizadas Y para terminar, ¿qué capítulos diriges tú? Yo dirijo el 1, el 2 y el 5, son 7, dirijo 3 Yo tengo el 1, 2, el 5, el 6 Ian, vale, voy a ir rellenando huecos Y los otros 3 los hace Claudia, Costa Freda, ya te lo digo yo Pues qué maravilla, ganas de ver el trailer, ya te contaremos después, pero seguro que se viene muy heavy esta serie de verdad que creo que es una de las más esperadas de la plataforma A ver, esperemos estar a la altura de las expectativas, muchas gracias Te voy a poner nervioso, pero sí Venga, creo que sí, gracias, hasta luego A ver, Penélope, primero, qué guapa, como siempre, me encanta hablar contigo y verte Pero hoy es un día muy especial porque creo que va a ser el primer vistazo para Vestidas de Azul Sí, pues sí, va a ser el primer visionado del trailer de Vestidas de Azul Me siento muy emocionada porque ha sido un proyecto que llevamos muchos meses En el que llevamos muchos meses trabajando En el que hemos sacrificado y hemos apostado muchísimo Y la verdad que de repente encontrarnos aquí en este lugar ya es un regalo y ya es un paso adelante Yo hablaba también con Ian, con Miquel, dos de los directores de Vestidas Que yo espero que un día, algún día, no sea necesario recordar a la gente los derechos por los que se lucha en el colectivo trans Obviamente, creo que lo que tenemos, o sea, creo que estas cosas también se hacen Aparte de para concienciar al público de que existimos y de que debemos tener un lugar en la sociedad Como cualquier otra persona También para conseguir que de alguna forma la comunidad transfemenina y transmasculina también Consiga abarcar espacios que hasta ahora no hemos podido tener Como el simple hecho de ser actriz Y no vale solo con ser mujer trans, actriz y interpretar a mujeres trans en la ficción Sino creo que lo importante y lo que, creo que la meta que tenemos ahora mismo Es conseguir que las mujeres trans también podamos ser protagonistas Sin que se hable sobre su identidad, madres, abogadas, enfermeras, policías, la mejor amiga de la prota, lo que sea Pero sin tener la necesidad constante de estar haciendo hincapié en la identidad de la actriz Porque en muchos casos te cogen para personajes o para papeles que al fin y al cabo tampoco tienen la necesidad de hablar sobre su identidad Pero se habla por la identidad de la actriz más que por la identidad del personaje, es un poco triste ¿Y cómo ha sido importante para ti estar en Vestidas de Azul? Para mí ha sido un antes y un después Y hablo más a nivel personal que a nivel de alcance, a nivel de fama A mí eso me da igual porque para mí mi trabajo vale mucho más que eso Pero a nivel personal ha sido increíble O sea, el crecimiento que yo he tenido estudiando a este personaje y convirtiéndome en ella No lo he experimentado hasta el día de hoy, bueno, hasta que empecé con este proyecto Y también en ese momento, en ese instante en que estás actuando en este personaje También se te remueven recuerdos y, no sé, sentimientos Porque vamos a ver una evolución, ¿no? De antes, ahora Y vemos que quizás no hemos evolucionado tanto como pensamos Sí, creo que eso es lo más impactante de esta serie Que al fin y al cabo todavía siguen quedando muchos resquicios de una dictadura De una forma de pensar más ilegítima Abordando derechos de personas que simplemente quieren existir, ¿no? Entonces creo que es una de las principales cosas que va a mostrar esto Y ya para terminar, ahora vamos a una cosa que quiero saber ¿Qué planes para el verano? ¿Relax? ¿Playa? ¿Montaña? ¿Trabajo? Ojalá Mira, terminé de rodar y dije, ay, qué bien Ahora voy a descansar un poco, mentira Me voy este viernes a México, no tengo la maleta hecha Me voy un mes, luego a Estados Unidos O sea que realmente tampoco tengo mucho margen de tiempo Después de eso tengo otro proyecto ¿La viajera? Sí, 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 voy a recorrerme un poco el mundo Así que aprovechar que tengo que trabajar y viajar a la vez Para conocer un poco cosas que no he tenido la oportunidad de conocer antes Es una maravilla, sobre todo que estés dando así este salto A cruzar el charco y que vaya súper bien con todos los proyectos que tienes Espero que nos cuentes próximamente qué vamos a ver Que no te olvides Obviamente nos encontraremos, no te preocupes ¿Puedes serenarme? Igualmente, preciosa Primero Lola Tengo los nervios de punta, ¿sabes, no? Joder, ¿y por qué? ¿Cómo será? ¿Tú sabes que te llevo preguntando de vestidas de azul? Vas a ver el trailer, ¿eh? ¿Desde así? Mucho tiempo y lo sabes Ya todo lo que me están diciendo Ian, Mikel, los directores, las actrices Es como, por Dios, ¿qué no voy a ver? Yo tengo ganas que lo vean Y ya quitarme un pesito de encima Porque llevo muchos meses con esto aquí Y me siento que he puesto todo mi alma, todo mi corazón en un proyecto que me ha cambiado la vida O sea, que... Yo me espero grandes cosas, ¿yo ya? ¿Tú? Tú esperas grande, que yo creo que yo me siento segura que va a llegar, va a llegar, va a llegar Seguro que va a llegar y mucho Y te quería preguntar también por un tema muy difícil Que es que lo que hablaba con los directores y con las actrices Que yo espero que un día no sea necesario recordar por qué se lucha, ¿no? Sí, totalmente ¿Cómo están pasando las cosas? Lo del metro de Barcelona Lo de... Siguen la gente peleando Sigue la gente sufriendo daño Por parte de muchas personas Es decir, pensamos que una serie, claro, como esta Que va a representar el pasado con el futuro Pero que veamos una evolución Que de verdad se note en la sociedad Y que no tengamos que decir Recuérdalo Pero tanto con las personas trans como con todo O sea, también que digan que España no es racista Es racista Que España digan que es diversa Es diversa Pero la gente no lo acepta Entonces, bueno Pues tenemos que dar frente y dar voz a todas las minorías Y a todas las personas que vivimos en este mundo Y merecemos que nuestras historias sean contadas Como cualquier otra Es que no es más ni menos Es que todas las historias merecen ser contadas Todas Y sobre todo las contáis vosotras Sí, exacto Nadie O sea, todo el mundo tiene que empezar a aprender A escuchar A escuchar al otro Y saber lo que necesitan las otras personas Que desarrollemos empatía Y amor Es que falta mucho amor en las personas Es que eso es lo que decimos Las palabras creo que más definen ahora Todo el mundo me habla Empatía ¿Por qué crees que está Esto se está perdiendo la empatía? Sí, muchísimo Pero porque es que no nos están educando En la inteligencia emocional Es que Si lo más importante es saber matemáticas Que es importante No digo que no Pero que la filosofía Al arte No forme parte La educación de los niños Pues ahí Ahí te das cuenta Es que no estás desarrollando Un pensamiento crítico Amor, pero no me molesta Si estoy en tres No Es decir que estoy Ya, ya Pero La última pregunta Cariño Tú no te preocupes No te quiero quitar más tiempo Yo espero ir a hablar contigo Cuando vea algunos capítulos De Vestidas de azul Pero para terminar Quiero saber también El verano ¿Qué sería? Para seguir trabajando Te vas a tomar unos días de descanso Playa, montaña Mira, tengo vacaciones Pero no las quiero O sea, es muy fuerte Ya llevo una semana Y es como Vale, ya está A ver, ahora ¿Qué voy a hacer? Y me quiero apuntar en cursos Quiero seguir formándome Quiero estar a tope este verano Un montón por eso Sí, es que Vestidas de azul me la ha dado Vestidas de azul me la ha dado Me ha dado un camino a seguir Sé hacia donde quiero ir Y voy a ir a tope a por ello Contigo, Lola De verdad Ya sabes que te adoro Así que pésatelo muy bien, cariño Y sigue así hacia adelante Gracias, amor